Oportuna intervención levantando el balón. Está intentando por el costado. ¡Tengo un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Mario de esos goles que son más fáciles de hacerlo que raro. Y era complicado raro, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo.